Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Parihueliando con vos, el consultorio de Telemedellín, donde aprendemos, donde charlamos, donde conversamos y sobre todo, donde ustedes son los personajes principales de este programa, los invitados principales, ¿por qué? Porque tenemos una línea telefónica 268-6033, donde ustedes nos pueden llamar y consultarle a la persona especializada en el tema. Hoy el día, hoy ese día, el tema es de salud, vamos a hablar con un médico endocrinólogo y vamos a hablar de la tiroides, esa glándula que tenemos acá y que parece una mariposa, pero que sobre todo a las mujeres nos preocupa mucho porque engordamos o adelgazamos o produce estados de ánimos que no son los más convenientes para una vida normal. Entonces, sobre todo a las mujeres hoy, bien pendientes de Parihueliando con vos y se quedan aquí conectados esta horita, tomando tinto, aprendiendo y conversando con el doctor y con nosotros. Porque Andrés, Parihueliando con vos, muy buenas tardes. Parihueliando con vos y Parihueliando con vos, con todos ustedes que todas las tardes nos acompañan, qué rico poderlos saludar, poderles dar esa bienvenida y más bien que ustedes nos dejen entrar hasta sus hogares. Bueno, como les dijo Natalia, esa línea telefónica hoy está abierta como todas las tardes, pero aprovechenla de verdad porque nuestro especialista con seguridad, además de darles pautas, pues les puede resolver esas inquietudes que muchas veces cuando estamos preocupados por el tema de la tiroides o temas relacionados, pues estamos tan inquietos que necesitamos que nos asesoren, que nos orienten, obviamente con el cuidado pues como siempre, Parihueliando con vos, les decimos, ojo, lo que nos dice nuestro especialista no es la última palabra y ustedes deben acudir al especialista de su sistema de salud. Eso que la cita telefónica, no señores, porque a veces nuestros especialistas o nuestro médico de familia necesita más información, todos los detalles, entonces ya saben, muy juiciosos. Natalia, y qué bueno que hayas iniciado contando pues cuál es el tema de Parihueliando con vos y hagamos esa precisión. Es que muchas veces, sobre todo con el público que tenemos en nuestro programa, nos dicen, no, es que yo sufro de la tiroides, entonces muchas personas lo utilizan como hablando de una enfermedad. Ay, es que la tiroides es una enfermedad. Y usted dijo, no, es un órgano. Entonces ahorita vamos a saber muy bien qué es lo que pasa en nuestro organismo para que podamos definir también cuáles son los tratamientos, que lo está originando y obviamente generar calidad de vida en los pacientes que en este momento se van a acercar con nosotros. 268-6033. Claro que sí, Andrés. Bueno, este momento vamos a llamar al médico endocrinólogo Carlos Builes. Él es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, especialista en endocrinología de la Universidad Militar de Nueva Granada, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, endocrinólogo de adultos del Hospital San Vicente Fundación. Doctor, muy buenas tardes. Paribueleando con vos. Muchas gracias por la invitación y bueno, qué rico que podamos tener este espacio y que lo aprovechemos al máximo en este ratito. Bueno, él ya entendió que era paribueleando, que era de coquito, entonces rápido hacer las llamadas y vamos a empezar con esa pregunta básica. ¿Qué es la tiroides? ¿Esa glandulita? ¿Qué es lo que pasa con esa glándula que tenemos acá? Vea, la tiroides es como si usted tuviera un carro y no tuviera batería. Así de simple. Es la batería del carro. Usted puede tener el carro bueno, pero si no hay batería, no prende. La tiroides queda en la parte de adelante del cuello, tiene la forma como de una mariposita. Si me deja... O sea que no era tan arriba donde la estaba tocando, sino más bien abajo. No, es muy fácil, vea. Normalmente uno desde atrás identifica la tiroides en esta zona, justo en la partecita más baja del cuello. Aquí quedaría el ladito izquierdo, aquí quedaría el ladito izquierdo, el ladito derecho. Y esta zonita, que es pequeñita, normalmente tiene un tamaño de unos 3 centímetros, si acaso en el diámetro mayor, y parece como una hojita, como una bariposa, como un escudo. Por eso de hecho se llama tiroides o escudo. Ella es la que se encarga de repartir la hormona para todo el cuerpo. Hágase la idea que si fuera por ahí como el peaje, y la sangre viaja por ahí, ahí le están despachando a uno hormona, y la hormona tiene que ver con la energía. O sea, ¿qué hace la tiroides en el cuerpo? Maneja la energía, maneja la batería, maneja la capacidad de yo hacer. Dicho de otra manera, mi tiroides es mi chispa, mi chispa de la vida. Por eso cuando una persona no tiene la chispa, no tiene la energía, no tiene la pila, está cansado, está fatigado, no puede con las cosas, no le da para pensar, se le cae el cabello, la piel está seca, el intestino es más lento. O sea, todo lo que usted se quiera imaginar, tiene que ver con la tiroides, y por eso es que es tan importante para nosotros. Pero ahí entonces nos alarmó como a todos, porque sufrimos de cansancio por tantas carreras, a muchos se nos cae el pelo. Pero bueno, como decía Andrés ahorita, lo principal es no alarmarnos, sino ir desarrollando este programa, que ustedes nos llamen al 268-6033. Sí, señora. Entonces, bueno, primera conclusión, en los hombres, según esto, tenemos la manzana de Adán, sería unos 5 o 6 centímetros de bajito, aquí en este huequito. Eso, aquí la manzana de Adán, por la nuez. Para las mujeres, pues, obviamente no van a poder identificar. Entonces, justo por debajo, más o menos dos, tres deditos, usted se va a encontrar ahí, en la parte de abajo, donde diría, como donde da mi camisilla, justo ahí estaría la zona de la tiroides. Ustedes recuerdan que a la gente le decían tras de cotudo con paperas. Era un término que se utilizaba hace mucho tiempo, cuando la gente tenía la tiroides muy gruesa, que se ve como un abultamiento, como algo muy grueso en la zona anterior del cuello. Entonces, eso es lo que, en términos, digamos, coloquiales, el bocio o el coto, es lo que nos referimos de la tiroides gruesa o de la tiroides grande, que puede ser o porque la tiroides esté perezosa o porque la tiroides esté muy rápida. Pero, digamos, ayuda por lo menos para saber dónde queda la tiroides. Bueno, y aquí también importantísimo porque, como lo dijimos al principio del programa, Natalia, como nos gusta así, desmenuzadito, es que muchas personas, cuando estamos conversando con las mamás, con las tías, o nosotros mismos dicen, no, o decimos, no, es que sufre de la tiroides, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un órgano, de una enfermedad de que estamos hablando. Aquí ya queda esa claridad que, entonces, es un órgano de nuestro cuerpo, que la tiroides no es una enfermedad. Usted lo puede reiterar, que salga de su boquita, por favor, que sea el especialista el que lo diga. Bien, entonces, la glándula tiroides, en eso hay una discusión si es el tiroides o la tiroides, yo creo que es muy femenina y, de hecho, llevémonos eso en la cabeza, porque la alteración de la tiroides se presenta mucho más común en mujeres que en hombres. Entonces, la glándula tiroides es la que se encarga de controlar nuestro nivel de energía y nuestra batería. Entonces, digamos que no es que estés sufriendo de, y de hecho, gracias por utilizar el término, porque a mí realmente me gustaría decirle a la gente que pare de sufrir, ¿sí? Es que yo sufro de la tiroides, pare de sufrir. Vea, si usted tenía un hipotiroidismo y tenía la tiroides lenta y yo ya le descubrí que tiene y yo le doy la pastillita, pues simplemente yo le cuadro y ya, pare de sufrir. O sea, Colombia le ganó 5-0 a Argentina hace muchos años, pero si uno no gana el partido de ahora, no clasifica el mundial. Entonces, lo que pasó hace 10 años, lo que pasó hace 5 años, cuando no se sabía que usted tenía alteración de la tiroides, era el hipotiroidismo y ahí sí sufría. Regulamos el funcionamiento simplemente. Claro, regulamos funcionamiento. Entonces, usted ya nos habló de dos palabritas que vamos a dejar ahí, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Pero en este momento vamos a recibir una llamada en Itagüí. Pilar Murillo, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Ustedes ya que me conocen hace rato. Sí, señora, muchas gracias por llamar. No, es con mucho gusto y muchas gracias porque este tema me interesa mucho. La pregunta para el doctor es, yo creo, doctor, que usted de pronto conoce a su ex colega que se llamaba Baltazar, él era un endocrino de acá de Medellín. Y tengo, digamos, dos preguntas en una. La primera, yo tengo una hija que, pues, no digamos que sufre, sino que, pues, padece esa cosa de la tiroides. La pregunta es, ¿por qué se dice que hay endocrinólogo infantil e endocrinólogo adulto? ¿Por qué se lo pregunto? Porque cuando mi hija tenía, era pequeña, cuando llegó a los 18 años, este médico le dijo que él ya no la podía tratar, que tenía que pasar a un endocrinólogo adulto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué problema puede tener ella? Pues, ella es como temerosita y le da como miedo porque ellos quieren tener un bebé, pero ella dice que le da miedo que porque pronto la tiroides de pronto se descompensa, en fin, no sé. ¿Qué puede pasar, doctor? Yo quiero que usted me dé una respuesta que me dé tranquilidad a mí y a ella, obviamente. Muchas gracias, que estén muy bien y los escucho por la televisión. Hasta luego. Gracias, Pilar. Muchas gracias por paribolear con nosotros. La primera pregunta. Doña Natalia, y usted me permite un momentico, con el permiso también de los televidentes de Doña Pilar, ampliarle también la primera pregunta que ya le va a resolver, porque no hablamos también qué es lo que hace un endocrinólogo, no solamente si es infantil o de adulto, sino qué hace un endocrinólogo, qué enfermedades atiende, porque no solamente pues estamos hablando de la tiroides en este caso, pues no sé si eso nos puede servir de orientación. Muy sencillo. Endocrino es el que se encarga de las glándulas hormonales del cuerpo. Lo exocrino es, por ejemplo, el sudor. Usted tiene una glándula suda, saca agua a la superficie. Endocrino significa las glándulas que producen sustancias internas del cuerpo que regulan nuestro crecimiento, nuestra vitalidad, nuestra energía, la presión, o sea, muchas cosas que tienen que ver con la vitalidad de una persona. Y entonces tenemos la tiroides y ¿cuáles otras glándulas rápidamente? La hipófisis es el jefe de todas las hormonas. La tiroides, las paratiroides que regulan el calcio, el páncreas que es el que tiene que ver con la secreción de la insulina y la diabetes, las glándulas suprarrenales que controlan las sales internas del cuerpo y la presión y los testículos o los ovarios que tienen que ver con la parte reproductiva. Es decir, los endocrinos nos encargamos de toda la parte hormonal por las glándulas internas que tienen que ver con nuestra vitalidad, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y por eso los van a diferenciar entre algunos de niños y otros de adultos. Digamos que para recorrer el camino a ser endocrinólogo, usted tiene que ser primero médico, luego ser, en el caso mío, internista, que es un especialista, digamos, como el pediatra para los niños, el internista es el de los adultos y luego una rama de la especialidad se llama endocrinología. Entonces, hay unos pediatras que se vuelven endocrinólogos pediatras, hay unos internistas que nos volvemos endocrinólogos de adultos. Muy bien, entonces, esa es la primera respuesta para la señora Pilar, pero entonces ella también tenía otra pregunta, que era la del embarazo de su hija. Esa es la que más me gusta. Sí, señor, entonces adelante. Es muy importante que nuestra televidente sepa que la tiroides bien controlada le permite a uno hacer la vida normal. Yo creo que eso es una de las cosas que más, más me importa. De hecho, el temor es que yo no sé si voy a buscar el embarazo por la tiroides, es que está sacando otra excusa. Nada, vamos es para adelante. Si una persona tiene bien cuadrada la tiroides, se le hace la regulación de la hormona. Sabemos que cuando la persona queda en embarazo, va a compartir su medicina con el bebé por lo menos los primeros tres meses y ya más o menos después del tercer mes, el bebé arranca a producir su hormona y ya es mucho más sencillo. ¿Qué es lo importante decirle a la gente? Que esté planeando, que está, digamos, yo quiero quedar en embarazo más o menos en la mitad del año entrante. Ok, tenga bien controladita su tiroides, que eso va a favorecer que sus ovarios funcionen y que tenga mayor probabilidad de quedar en embarazo. Apenas sepa que está en embarazo, hagas el examen de sangre, consulte con su médico, cuadramos la dosis porque compartimos con mamá y bebé para que todo salga bien. Pero realmente no tiene mucho misterio, seguro les va muy bien. Oiga usted, ¿cómo que va a ser taquillerito, doctor Builes? Taquillero es porque va a recibir muchas llamadas. Todas. Por la línea 268-6033 nos llama Claudia Londoño desde Envigado. Claudia, muy buenas tardes, por ahí voy a ir con vos. Muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿ustedes? A nosotros aquí felices, escuchando aquí al hombre que de verdad lo hace de manera muy cercana. Qué bueno por compartir esto. Dios le pague por educarnos en salud. Bueno, a ustedes también por escucharnos, por vernos y por llamar precisamente a aprovechar este espacio. Cuéntenos, doña Claudia, ¿qué quiere preguntar? Y mi Dios se lo pague a él porque le explica muy bien. Yo lo he visto en Televisa y en Teleantioquia. Sí, señora, totalmente. Y mi Dios se lo pague. Yo quería preguntarle, yo resulté ahora en el examen que me hicieron en septiembre, 14 de septiembre, resulté con la, pues con el nivel de la tiroidea y simulante TSH en 5.9.87. Me aumentaron de 50 microgramos de lebutirosa a 75. Quería saber si eso está bien y quería saber si tiene que ver con que también salí con problemas en la columna y en los resultados salió que hay desmineralización de los huesos. Que bajo mineral ya en los huesos, quería saber si es consecuencia de lo que mencionó ahora de las glándulas que tienen que ver con que bajan el calcio en los huesos. Las suprarrenales, ¿cuáles menciono para tiroides? Bueno, doña Claudia, muchas gracias y ojalá les sirva toda esta información. Un abrazo muy fuerte del equipo de Pariboleando con vos. Bueno, doctor Builes, aquí hay varias preguntas y también yo quisiera como aprovechar para que nos hable también de los niveles. ¿Cómo podemos entender esos niveles? Respondiéndole a ella y de pronto también que usted hable de las tablas que se maneja. Muchos mensajes que podemos dar con lo que nos acaba de preguntar Claudia. Primero, ¿cuál es la prueba con la que yo sé si una persona está bien de la tiroides o no? Es un examen de sangre, se llama TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esa fue la que ella mencionó con un numerito ahí de 5. En general, la población, si a nosotros nos hicieran el examen y decimos que estamos sanos y que estamos bien de la tiroides, yo espero que estemos entre 0, 5 y 4 y medio. En promedio, ese es como el valor normal. En personas más adultas, 70, 80 años, perfectamente puede ir hasta 5 o incluso hasta 6 en personas de 80 años. Entonces, primer punto. Si una mujer joven y ya tiene diagnóstico de hipotiroidismo y le sale el examen por encima de ese 5, significa que su pastilla no está logrando el objetivo. No estamos llevando a la meta o lo estamos logrando el tratamiento. Segundo punto. Ella mencionó que le están dando unas pastillas. La medicina para el hipotiroidismo, acuérdense que hipo es poquito. Entonces, como está poquito, yo le doy una pastilla para completarlo. Algo así como yo necesitaba 200 pesos para el pasaje, me completaron los 200, me subo al bus, ya puedo pasar. Fácil. Entonces, yo le completo a usted la pastilla, yo le doy el tratamiento y yo miro en la sangre si lo nivele. ¿Qué es lo ideal? Que si esa persona se está tomando bien el medicamento, salga por debajo del 4, 4 y medio, como acabamos de mencionar. Ella nos dijo que le subieron de 50 a 75. Eso simplemente son las concentraciones en las que vienen las tabletas. En el medio se consiguen como 11 presentaciones distintas. 25, 50, 75, 88. Es muy variable y es muy individual. Por eso no se le puede decir a la vecina qué es lo que toma, ni a la amiga, ni a la prima, ni a la hermana, ni a la mamá, ni a la tía. Todos somos distintos y cada uno tiene un puntico específico de ajuste. ¿Cómo se debe tomar la pastilla de la tiroides para que funcione bien? En ayunas, el basado con agua, ojalá una hora entre la pastilla y el desayuno para que le dé tiempo al cuerpo a que asimile el tratamiento. Resulta que la pastilla no se asimila en el estómago, sino en el intestino. Por eso a la gente hay que decirle, tómesela con bastante agua para que le dé tiempo a la pastilla que llegue al lugar donde el cuerpo la va a aprovechar. ¿Por qué le decimos que bastante tiempo? Precisamente, yo les pongo el ejemplo, hagan cuenta que esta es la tortuga y la liebre. La pastilla es la tortuga, la comida es la liebre. Si usted no le da tiempo a la tortuga que avance, pues no llega al lugar donde es y simplemente el cuerpo no se la va a aprovechar. Así de simple. Y eso es lo que hace que una persona necesite algunos ajustes del tratamiento. El subir a 75, pues lo cuadró tu médico y ya habrá que mirar en dos, tres meses nuevamente el examen. Recordar tomar la medicina con las recomendaciones que le acabo de decir a Claudia para que le vaya muy bien. Estamos pariweleando de salud. Estamos hablando con el endocrinólogo Carlos Builes. Vamos a regresar y vamos a hablar de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Quédese con nosotros que ya volvemos. Estás viendo Pariweleando con Vos. Y seguimos pariweleando con Vos. Y hoy pariweleamos de salud sobre la tiroides. Ojo pues que en el segmento anterior nos dejó en claro nuestro invitado Carlos Alfonso Builes, endocrinólogo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que la tiroides es un órgano, no la enfermedad. Y aquí estamos ya desarrollando precisamente ese tema en Pariweleando con Vos. Ustedes nos pueden llamar 268-6033, 268-6033. Bueno doctor, usted ya se ganó un tinto muy bien ganado. ¿Usted qué? ¿Quiere cafecito chiquito, grandecito? ¿Qué quiere? Agüita. Ah, bueno. Entonces algo más barato. Bueno Natalia, si no me va a despreciar el cafecito. Entonces lo voy a invitar, mientras usted se toma su agüita y a usted le sirva su café, que respondamos una llamada que la recibamos de Valentina Bolívar desde Bello. Valentina, 268-6033. Gracias por llamarnos por esa línea. Pariweleando con Vos. Muy buenas tardes. Valentina, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Isé. Nosotros muy bien, muchas gracias. Ah, perdón, Viviana Bolívar. Viviana, Viviana. Le estaba cambiando aquí el nombre. Me disculpa por favor. Viviana, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene por el endocrinólogo. Sí, mira, lo que pasa es que a mí me diagnosticaron con hipotiroidismo ya hace mucho tiempo. En noviembre me hicieron el control y estaba en 9.6 y me aumentaron la dosis de la droga de 50-75. Ahora en marzo me hice otra vez el control y me salió en 0.6. O sea, ya con respecto a lo que el doctor ha dicho, ya me ha aclarado muchas dudas. Pero entonces la pregunta a mí es en sí, ¿por qué yo sigo con los mismos síntomas? O sea, yo sigo con el mismo desaliento, el mismo desánimo. Hay días que no me provocan ni pararme de la cama. Empiezo a sudar frío. Hoy tengo demasiado calor. Y aparte, hace por ahí una semana me estoy mareando impresionante que me toca sentarme. Pues no me he ido al suelo todavía, pero empiezo a sudar frío, 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 frío. Y me da una tembladera, me da dolor de cabeza. No sé si tendrá que ver algo con el de la tiroides. Bueno, Viviana, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Y ojalá que se mejore muy, muy, muy pronto. Cuando te lo vamos a responder. Muy bien, entonces, ahorita vimos una escena que era la tiroides lenta. ¿Listo? Está calmada, está el cuerpo todo a media máquina. Dijimos que el examen que se llama TSH es el que me dice a mí si la persona está bien controlada o no. Si la TSH está bajita, en este caso pasó de 9 a 0,6, me está diciendo, ve, te pasaste de pastilla. Tu cuerpo la está asimilando supremamente bien. O sea, si está muy para abajo, quiere decir que está asimilando mucho el medicamento. ¿Qué hace este medicamento en el cuerpo? Si está atrasado, si está lento, pues lo acelera. Entonces, no se me hace raro lo que ella nos está diciendo. La tiroides tiene que ver con el corazón agitado o palpitaciones o acelere o tembladera o calores o caída de cabello o irritabilidad. Porque la tiroides acelerada también tiene que ver con algunos de los síntomas. Sin embargo, también hay que decirle algo a Viviana y es que no todo lo que pasa en tu cuerpo es por la tiroides. Yo defiendo mucho a la tiroides. A ella le echan la culpa de todo lo que pasa. Y la verdad es que ella sí tiene que ver con todo el cuerpo, pero no todo lo que sucede en el organismo es por la tiroides. Si una persona tiene una anemia o tiene el hierro muy bajito, se le puede caer el cabello, las uñas se le parten, se siente decaída, el cuerpo está con falta de energía. Y es que una anemia por falta de hierro, no por la tiroides. Lo que pasa es que algunas personas pueden tener dos o tres cosas al mismo tiempo que si uno no las corrige y se queda solo pensando que es la tiroides, pues entonces termina uno diciendo, ve, yo no sé por qué no te mejoras. Y siquiera me tocó el tema que hay una cosa fundamental que tiene que ver con las emociones. La tiroides es muy emocional, yo les decía ahora que es muy femenina y es muy emocional. Algunos tienen unas teorías muy interesantes que tienen que ver con expresar. La tiroides tiene que ver con un lugar de la comunicación, de expresar, de decir, de no quedarse callado y no tragarse. ¿Dónde sienten ustedes el taco cuando no pueden decir algo? Claro, acá se cierra a veces incluso la garganta. Bueno, hay una corriente desde el punto de vista ya más emocional que dice, mire, la tiroides tiene que ver con esa energía que usted no puede expresar, de eso que usted tenía que decir pero no fue capaz de decir, de eso que usted quería hacer en la vida pero que no logró, que le tocó negociar y yo quería esto pero hice esta otra. De alguna manera nuestra tiroides también nos indica qué está pasando con la vida desde el punto de vista personal, familiar, emocional y por eso yo les digo, pues venga, cuadremos lo de la pastillita pero trabájeme en su parte de emociones. Entonces, ¿cómo está usted desde el punto de vista de su tiempo, su espacio personal, su espacio familiar, su propia recompensa? Porque si esto no está funcionando y no está equilibrado también el órgano se va a alterar. Repito lo que decíamos ahora, la tiroides es la glándula pero se puede alterar y la enfermedad se llama hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, la gente dice, yo sufro la tiroides, yo le agregaría, entonces primero no sufra, segundo hábleme que más bien le diagnosticaron una alteración en la tiroides que se llama hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, en general yo creería que vale la pena que Viviana vaya con el examen, consulte a donde el doctor porque es posible que ya le tengan que reajustar la dosis y que le busquen también si hay otra causa de la fatiga, del cansancio, del mareo, del malestar, del frío, porque no todo lo que pasa en el cuerpo es por la tiroides. Doctor, usted con la respuesta que le acaba de dar a Viviana, me doy cuenta entonces que usted no solamente trabajó como la medicina occidental, sino que también trabaja como a nivel integral, holístico, que le gusta trabajar las emociones, porque aquí también lo hacemos en Pariveleando con vos. ¿Cómo ha estudiado como estos campos o por qué ha entendido que no es solamente la medicina, sino también nuestro trabajo personal? Hay unas corrientes muy interesantes que yo creo que nosotros no estamos separados desde el punto de vista orgánico, sino que nuestra mente. Desde el punto de vista occidente se puso un nombre muy bonito que se llama la psico-neuro-inmuno-endocrino. O sea, esa casi que trabalenguas quiere decir que nuestras emociones afectan nuestro sistema inmunológico y tiene que ver también con nuestras glándulas endocrinas. ¿Sí? Desde el punto de vista de psicología hay unas corrientes muy interesantes que se llaman la bio-neuro-emoción. ¿Y la bio-neuro-emoción qué dice? Que usted, algo así como el cuerpo grita lo que la boca calla. De alguna manera usted termina enfermando o sacando unas manifestaciones porque su cuerpo está expresando algo que de otra manera no lo podía hacer. Entonces, yo creo que nosotros como médicos en nuestra labor tenemos que juntar esa visión occidente-oriente y ser capaces de decirle a las personas que esto no solo depende de tomarse una pastillita, sino especialmente de poner gran parte de ese autoconocimiento, de ese trabajo personal, de descubrir que es lo que a mí me estresó, me generó estos cambios para que esto vaya fluyendo mejor. Bio-neuro-emociones, uno de nuestros programas que está en www.telemedellin.tv. Nos vamos para Bello. Ignacio Berrío, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Por acá, que el programa que están haciendo hoy está muy interesante. Sí, señor. Porque me involucra mucho de cierta manera a mí. Ah, bueno, cuéntenos. Lo que pasa es que yo sufro de hipogonadismo. Y el doctor conoce que esa es una enfermedad que desencadena otro tipo de enfermedades como lo que están hablando, la tiroides, también la osteoporosis, entre otras cosas. Sí. Yo tengo 42 años y yo deseo saber en este momento cómo estoy, porque como yo mi EPS no está activa y yo no puedo estar yendo controles constantemente porque no la tengo dispuesta para poder asistir. Sí, sí. Entonces, yo en este momento tengo el peso muy alto, lo tengo casi por 100. Y como nosotros los que sufrimos de hipogonadismo también sufrimos de sobrepeso, entonces yo quiero saber, yo que tengo 42 años, cómo estoy en estos momentos, inclusive me cae demasiado pesada la alimentación también. No sé si eso también tenga que ver con la tiroides, porque inclusive no he podido continuar mis tratamientos. Muy bien, Ignacio. Entonces, yo quiero saber a mi edad, a la edad que estoy en estos momentos, porque yo por mi enfermedad no aparento los años que tengo. Sí, señor. Entonces, yo deseo saber cómo estoy en estos momentos. Muy bien, Ignacio. Muchas gracias por paribolear con nosotros. Doctor, usted primero que todo nos explica qué es hipogonadismo. Eso. Acuérdese que la palabra hipo es poquita. Entonces, si es hipotiroidismo, es tiroides bajita. Si es hipogonadismo, las gónadas se refieren a los testículos en los hombres o a los ovarios en las mujeres. Entonces, si estamos hablando de un hombre, acuérdese que la hormona del hombre es la testosterona. Entonces, si un hombre no produce suficiente testosterona, tendrá que ver con unos cambios. Esos cambios, él lo decía muy bien, no aparento la edad que tengo. Porque quien tiene la testosterona es el que le va saliendo entonces ya las entradas de la calvicie, es el que se va viendo más envejecido, es la persona que le sale toda la distribución del vello corporal, entonces la barba, el pelo en pecho, como decimos, y en las piernas. Entonces, si una persona no tiene bien la testosterona, como que no envejece, se ve siempre como un peladito, se ve como de 15. Pero es cierto que además la testosterona es súper importante para la fortaleza de los huesos. Por eso él mencionaba ahí una relación entre la falta de la hormona y la osteoporosis. Yo creo que vale la pena aclarar algo, no tener suficiente testosterona no es sinónimo de obesidad. Y lo voy a enganchar un poquito con la tiroides, porque una de las quejas comunes de la gente es yo me engordé por la tiroides. Realmente yo conozco cantidad de personas que tienen un hipotiroidismo, que se están tomando bien su medicina, pero que son supremamente estrictas y juiciosas en su alimentación, en su porción, en su calidad de alimento, y en su actividad física, y en sus emociones, y tienen un peso perfecto. Si usted me pregunta qué porcentaje de personas que yo veo por obesidad tienen un problema endocrino, un problema hormonal, no es ni el 1%. El otro 99% tiene que ver con desequilibrios entre alimentación y actividad física. Retomando la pregunta que nos hacían, tener falta de testosterona no garantiza o no dice que haya que tener falta de otras hormonas. Tener falta de testosterona sí tiene que ver con el comportamiento de la fuerza de los huesos y la parte muscular o la apariencia. La manera de poder saber cómo estás, que es la pregunta específica, definitivamente nos toca que vayas al médico, que te hagan tu examen de sangre, que miren cómo está el nivel de la testosterona para poder saber si se puede darte un medicamento. En endocrino hay una cosa muy bonita, lo que falte yo lo repongo, lo que está exagerado simplemente yo lo freno. Eso es lo más bonito de esto y es que nos podemos encargar de nivelar, de regular la función del cuerpo. Estamos pariveleando sobre la tiroides con el endocrinólogo Carlos Alfonso Buílez Barrera. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy Parigüeleamos de salud sobre la tiroides con Carlos Alfonso Buílez, endocrinólogo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y a ustedes les abrimos una línea telefónica para que lo aprovechen, para que le pregunten 268-6033. En este momento nos llama Mari Mesa desde Sabaneta. Mari, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el tema, está muy interesante. Y quiero hacer una pregunta para el doctor. Por supuesto, todo suyo. Muchas gracias. Yo tengo una hija que tiene 20 años. Mi hija mantiene mucho desaliento, con mucho sueño. Ella estudia, pensábamos que era el desgaste de la universidad, pero hace poco la llegué a un médico y le mandaron el examen de tiroides, que todavía no lo hemos hecho. Pero mi pregunta es, ella tiene 20 años, pero parece una niña de 14 años. Mi pregunta es si este tema incide con eso y además, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los síntomas? Si realmente es eso o se puede contrarrestar con otra cosa. La vitamina B12, no sé, ¿qué puedo hacer para poder identificar si realmente ella sufre o tiene problemas de tiroides? Bueno, doña Mari, muchas gracias por Parigüelear con nosotros. Un abrazo muy fuerte para usted y todos los televidentes de Sabaneta. Bueno, doctor, entonces yo creo que aquí nos podemos como desprender un poquito de la pregunta y es la oportunidad para hablar del hiper e hipo, tiroidismo, ¿cierto? Porque si nos están preguntando cómo determinar si de verdad estamos enfermos de la tiroides, entonces esos son los indicadores que tendríamos que definir. Entonces, ¿con cuál iniciamos, dama? ¿Con cuál quiere usted? ¿Qué tal hiper? Hiper. Hipertiroidismo. Está bien. Yo voy a ver qué tan atentos han estado ustedes. Los voy a acorchar. A ver. Yo soy el profesor, entonces yo los voy a acorchar. Al aire, pues, además. Yo ya les... Al aire, además. Y no nos tenemos preparados para que vean. Entonces, mire, ¿verdad que esto es súper fácil? Si el hipo es poquito, ¿el hiper qué significa? Más acelerado. A todo. Eso estamos hablando... Acuerden, los niños hiperactivos. Entonces, hagan de cuenta que esta niña, que se llama la tiroides, está hiperactiva. Entonces, ¿qué pasa si la hormona de la tiroides regula el cuerpo por dentro? ¿Cómo están las pulsaciones? Aceleradas. Aceleradas. Entonces, ¿qué le dice uno a la persona? Que tiene palpitaciones, que tiene taquicardia, que tiene acelere. ¿Qué puede pasar? Que está incluso con tembladera. ¿Qué puede pasar si la hormona de la tiroides tiene que ver con quemar la grasa? Y tiene un hiper. Quema mucha, entonces está flaca. La grasa, entonces la persona empieza a bajar peso así, sin más ni más, no está haciendo ninguna dieta y baja. No es la que deseen las mujeres, porque están haciendo una cosa para bajar peso, pero cambiándolo por una enfermedad. Entonces, no es el objetivo. Pero, mire, ¿verdad que tan fácil ustedes mismos lo están logrando deducir? La caída del cabello, el acelere, la irritabilidad, los cambios del humor, el intestino más rápido, el corazón más acelerado, la tembladera, mucho calor. Esas son las cosas que me hacen a mí pensar en que está hiperactiva la glándula tiroides. ¿Cómo la voy a detectar? Una muestra de sangre, se llama TSH, y en este caso sale en 0-0. Sale bajitica. Los exámenes de sangre son al revés. Cuando sale bajitico, quiere decir que el cuerpo tiene mucha hormona. Cuando sale alta, es que tiene poquita hormona. ¿Listo? Queda como el concepto. Sí, vamos con esa primera y ahorita la tomamos con hipo, en todo caso, que lo hemos mencionado, para que reiteremos, para que nos quede en claro esa diferencia. ¿Y pues todo lento? No, pero después porque tenemos una llamada pendiente. Es la llamada. A la respuesta. Estamos dando la llamada, estamos dando la respuesta. Ella nos estaba mencionando que su hija parece mucho más joven de lo que tiene en edad, digamos, de calendario. Y nos estaba preguntando que si eso podía tener relación con el problema o no de la tiroides, pero que todavía no sabemos cómo está el resultado de la TSH. Si es alto, si es alto, si es alto. Entonces, uno puede especular. Si aquí yo veo un vaso con un contenido blanco, puede ser un pegante, puede ser leche, puede ser, ¿cierto? Puede ser algo que sea un líquido y que sea blanco. Pero yo todavía no puedo asegurar qué es lo que está pasando. Entonces, las personas me vienen a consulta y me dicen, es que a mí me está pasando esto, esto y esto y esto. Entonces, yo quiero saber si es o no de la tiroides. Pues el examen realmente nos aclara mucho para saber si es o no de la tiroides. Si yo le pregunto a la población en general, digamos, mujeres, ustedes allá en la casa en este momento, respondan esta encuesta sencilla. ¿Se le está cayendo el cabello? ¿Sí o no? ¿Tiene la piel seca? ¿Sí o no? ¿Ha tenido cambios en el estado de ánimo en el último mes? ¿Sí o no? Ah, pero ese sí todas. Ah, por eso. Entonces, lo que estoy preguntando precisamente es por eso. Porque son síntomas muy inespecíficos. Si yo le hago esta encuesta a las mujeres, lo más probable es que me respondan que sí en muchas de las preguntas que yo le hago. Sí, a todas las anteriores. Entonces, por eso es que es tan difícil decir que todo es de la tiroides. Entonces, ¿qué es que la niña tiene mucho cansancio? Sí, pero puede que la niña antes se acostumbraba a dormir ocho horas y ya no duerme sino seis porque está estudiando. Puede que la niña antes hiciera deporte y ya por el estudio dejó de hacer deporte, que es una de las cosas que más energía da. Puede que la niña ya esté ahora preocupada por alguna situación personal, familiar o económica y eso la tiene angustiada y le quitó la energía. Puede que la niña pase al frente de la pantalla muchas horas y entonces se le está perdiendo la energía. Entonces, no todo lo que signifique falta de energía es igual a tiroides. Está dentro de las causas que yo debo considerar. Sí, pero por eso hacemos el examen de sangre, que es el TSH, para yo saber es o no es. O sea, que ella para sacar, para salir de la duda, para saber de ese cansancio de la niña, lo mejor es hacerse el examen. Vamos entonces al hipotiroidismo y los síntomas. Listo, ya cuéntemelo ustedes, ya ustedes saben. Fatiga, cansancio. Fatiga, cansancio. ¿Se pueden engordar las personas? Siquiera que lo dijo. Ahí es donde viene el asunto. Siquiera que lo dijo. Bueno, usted vuelve y dice que no. Dijo que no estaba relacionado con el sobrepeso. Ya les cuento una cosa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dice que no, que la ganancia de peso. Dos o tres kilitos son de la tiroides, los otros 15 son suyos. Pero la tiroides no te pone a comer, no te pone ansiosa, pues cuando se descuadra. Si la tiroides está lenta, mire, ¿por qué se engorda la gente con un hipotiroidismo? Porque está más lenta, porque está más cansada, porque está más fatigada, porque está más ansiosa. Entonces, si la persona le da por picar y comer y encima no gasta, ¿qué va a pasar? Cualquier ser humano que entre y no gaste, se engorda. ¿Y entonces qué debe hacer? ¿Hacer ejercicio? La idea es detectar cuál es el problema, tratar el problema si lo hay y obviamente, y eso aplica a cualquier persona que tenga entidades de la tiroides, es balance, cuánto le entró, cuánto salió. Y ojo, no estoy diciendo que uno se engorde por haberse comido el super zancocho, ni por haberse comido la carne frita, sino por las cosas de la vida diaria. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Una arepa, dos panes tajados, esas dos bobaditas son 300 calorías. Para usted gastarse 300 calorías en un caminador a una velocidad de casi 6 kilómetros por hora, son por lo menos unos 40, 45 minutos caminando. Entonces, yo le haría la pregunta, ¿usted ya caminó la arepita y el pancito del día de hoy? Si ya lo caminó, pues vale. Pero si no lo ha caminado, ¿cómo pretende no subir peso? Esto es cuánto entró, cuánto salió. No se trata de aguantar hambre. El que aguanta hambre se engorda. Es llevar una disciplina al desayunar, almorzar, comer de una forma sana. Bajo en harinas, bajo en grasa, más agua, menos dulce. Y es una disciplina, esto es un estilo de vida. Bien. Bueno, entonces le voy a hacer una propuesta. Vamos a recibir una llamada telefónica de Televidente 268-6033. Y ahorita, ¿qué tal si nos explica qué pasa si en ambos casos, en hiper y en hipotiroidismo, no recibimos ningún tratamiento durante mucho tiempo? O definitivamente nos vamos a descuidar y no vamos a hacer nada para solucionarlo. Pero entonces lo dejamos ahí pendiente. Porque nos llaman desde la ceja. Sandra Mejía, Parigolando con vos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está la ceja hoy? Bien. La ceja, bien. ¿Friecito, calorcito? ¿Está fresquita la tarde? ¿Está fresquita? Está fresquita la tarde, lo más de chévere. Ah, bueno, por aquí también está fresquita, también muy chévere. Cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar a nuestro invitado? Muchas gracias. Los felicito. Qué programa tan maravilloso. Casualmente estaba moviendo a ver qué programa estaban dando. Y vea, me encuentro con el tema de la tiroides. Yo hace muchos años, hace por ahí unos 20 años ya, soy paciente de hipotiroidismo. Me lo diagnosticaron a raíz de un accidente que tuve. En este momento, mi pregunta para el doctor es, ¿qué tiene que ver el hipotiroidismo con la fibromalgia? Bueno, Sandra, muchas gracias por la pregunta. Esperemos que nos den esa respuesta aquí en Pariboleando con Voz y también a saludar. Invite a todos esos vecinos suyos a que vean todos los días Pariboleando con Voz a las 4 de la tarde por Telemedellín. ¿Ustedes saben qué es fibromialgia? ¿A qué les suena? Fibromialgia, lo que pasa es que nosotros aquí lo hemos tratado como la fascia. Entonces, las fibras musculares. Fibromialgia es dolor. Entonces, es un dolor en los músculos del cuerpo. Entonces, es real que un paciente con un hipotiroidismo que está descuadrado le puede doler el cuerpo. Y usted lo toca y le duele, y está cansado, y está fatigado, y de hecho se suben las escalas y llega más agotado de la cuenta. Entonces, fibromialgia es un diagnóstico al final del camino porque muchas otras cosas pueden dar dolor muscular. La tiroides descuadrada, la falta del hierro, los niveles muy bajitos de vitamina B12, que entre otras, en una de las preguntas que hacían ahora, no justifica tomar vitamina B12 o aplicarse vitamina B12 de rutina si tienes una buena alimentación que consuma la carne o los productos que te aporten bien la vitamina B12. Hay una relación entre hipotiroidismo y niveles bajos de vitamina B12 con más frecuencia, pero para eso se hace el examen de sangre y si se determina que lo tiene el bajito, lo vamos a suplementar. Entonces, fibromialgia es simplemente el diagnóstico final cuando yo ya he hecho todos mis exámenes para saber que la persona orgánicamente no tenga otro problema. Algunos también desde la parte emocional dicen que la depresión manifestada en los músculos del cuerpo es la tristeza, es la angustia, es como esa parte de ese sentir de lo que yo quería hacer y no pude hacer y lo que me tocó hacer. Algo que yo simplemente les digo es, cada quien vive su propia, digamos, experiencia, pero para mí como médico es importante decirle a la persona, si usted tiene un hipotiroidismo y le está doliendo el cuerpo, venga cuadremos primero la tiroides, venga cuadremos el hierro, venga cuadremos el calcio, venga cuadremos la vitamina B12, porque con seguridad todo eso va a ayudarnos a mejorar. Y nada menor, me parece muy importante hoy en día la ganancia de peso, el paciente con sobrepeso y con obesidad que ronca puede tener relación con no dormir bien, no profundizar el sueño, no relajar los músculos y por eso es un cansancio tremendo al otro día y por eso el cuerpo es como adolorido. Entonces, antes de llegar al diagnóstico de fibromialgia, hay que estudiarle las otras causas. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de la tiroides, estamos parigüeleando de salud y seguimos esperando sus llamadas al 268-6033, ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos Seguimos parigüeleando con vos, hoy parigüeleamos de salud sobre la tiroides con Carlos Alfonso Builes, endocrinólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y somos muy insistentes, aprovechen lo que les puede explicar muy bien todo lo relacionado con la tiroides, 268-6033, Natalia, ya tenemos llamada en este momento. Sí, señor, Luisa Montoya desde Aranjuez, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, gracias. Para hacerle una preguntita al doctor, lo que pasa es que yo sufro de tiroides desde que tengo casi 12 años. En este momento tengo 21, a mí me pasó de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo. El punto es que en este momento tengo los ojos, o sea, los ojos están como saliendo. ¿Los ojos vuelven a su estado natural? ¿O cómo, o sea, qué tendría que hacer para que vuelvan otra vez, como hundirse a estar normalitos? Bueno, Luisa, muchas gracias por Parigüelear con nosotros. Doctor, explíquenos un poquito de esa condición que nos explica Luisa. Listo, entonces, ese era un tema que no habíamos mencionado, la gente le tiene mucho susto al que se brotaron los ojos. Ese está asociado principalmente con el hipertiroidismo. Es una condición que está asociada, ojos grandes o salidos, tiroides grande y a veces un brote en la piel. Es muy raro que se presenten las tres cosas al mismo tiempo, menos de 10% de los casos. Esto amerita una evaluación no sólo de la parte hormonal, sino también de la parte oftalmológica. En ocasiones, y es independiente de lo que pase en la tiroides, se dan tratamientos con las pastillas para la tiroides acelerada y se dan tratamientos con las gotas, los lubricantes o medicinas para desinflamar los párpados o los músculos del ojo. Netamente esto requiere una evaluación del médico para que te den el concepto, de acuerdo al grado de alteración del ojo, qué tipo de tratamiento se te debe dar. Son tratamientos que pueden ser prolongados por lo menos de tres a seis meses y que ameritan evidentemente el uso del sistema de salud y del médico oftalmólogo. Doctor, antes de recibir otra llamada para que sigamos también en línea con nuestra televidentia anterior, ¿por qué no explicamos un poquito ese paso? ¿Era de hiper a hipo o de hipo a hiper? ¿Se puede en ambos casos? ¿Qué es lo que sucede en esa situación? Bueno, la verdad ya nos contó más la excepción de la regla. Es más común que el paciente que tiene un hiper y le dan tratamiento o le dan el yodo radioactivo pase del hiper hacia el hipo. Es menos frecuente que un paciente que está hipotiroideo y el mismo sistema que se llama autoinmune o el sistema inmunológico hace que se active la glándula y la vuelva acelerada. Es posible que si solo es la hinchazón de los párpados esto mejore, es posible que si son los músculos los que están ya grandes y la grasa detrás del ojo la que empujó a la órbita, no se vean tantos cambios después con el tiempo. Bueno, y tenemos llamada desde Itagüí de Adriana Arenas. Adriana, muy buenas tardes, parigoleando con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Adriana. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, aprovecha entonces aquí ya nuestro personaje. ¿Qué le quiere preguntar? Mira, yo te pregunto, es que yo desde hace por ahí 20 años vengo sufriendo de la tiroides. Hace por ahí 4 años el médico me dijo que no sufría de la tiroides porque ya se había regulado el nivel normal. Entonces me salieron fue unos nódulos. Los nódulos, nódulos no, es una... pero yo le explico... Sí, son nódulos y que ya no sufro de la tiroides pero tengo los nódulos. ¿Qué consecuencias tienen los nódulos o por qué se presenta eso? Bueno, Adriana, muchas gracias por llamarnos, ya le van a responder. Muy brevemente porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, una cosa es cómo funciona la tiroides, otra es qué hay dentro de la tiroides. Una cosa es la tiroides grande, otra pequeñita, una es con bolas y otra es sin bolas. Los nódulos son arrugas internas de la tiroides. Es común en la población que hayan esas arrugas internas. Los nódulos de la tiroides, la mayoría son benignos. Más del 95% de los casos son benignos. Pero son importantes porque un 5% de ellos pudieran ser la manifestación de un cáncer de la tiroides. Que entre otras tiene un excelente pronóstico cuando se descubre a tiempo y se le da el tratamiento. En conclusión, quien tenga un nódulo de la tiroides debería, o un abultamiento en la tiroides, debería tener una consulta con el médico, tener un examen de sangre para saber cómo funciona su tiroides y de acuerdo a las características, probablemente de una ecografía, saber cuáles nódulos de esos ameritan una punción para saber si las células son buenas o malas y tener la revisión con el especialista para poder determinar qué pasos a seguir. Doctor Carlos Alfonso Huiles Barrera, por aquí tengo el libro ¿Qué le pasa a mi tiroides? ¿Usted? ¿Por qué lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál es el público? ¿Y qué es lo que hay aquí en este libro? Cuéntenos rápidamente. Precisamente está dedicado a toda la población, todas las personas que tienen preguntas de cómo funciona la tiroides. Y no sólo el que está pasando el proceso de la tiroides, sino su familia. Porque es muy importante que la gente entienda por qué las personas dicen que le está pasando cosas. Y están sintiendo cosas. Y esto es bueno para aclarar, para ayudarles a entender cuál es el proceso que se está viviendo. Está escrito en Paisa. Palabras súper sencillas. Y se lo explicamos de la manera más simple para que todo el mundo lo pueda entender. Y especialmente a tener uno conocimiento, tener la capacidad de poder enfrentar y hacer las cosas bien hechas. Bueno, doctor, ¿dónde lo podemos conseguir? Y de una vez, rapidito, porque se acaba el programa. ¿Con qué conclusión? ¿Cuál es la reflexión con la que se deben quedar los televidentes de Pariguelando con vos? ¿Puedo decir dónde es? Sí, claro, por supuesto. Listo, este lo conseguimos en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, en el periódico El Pulso. Ese es el lugar donde nosotros lo vendemos. ¿Hay alguna línea telefónica o algo? Ah, no me lo sé. No, no sabemos. Bueno, repitado. ¿Dónde, dónde, rapidito? Hospital Universitario San Vicente Fundación, en el bloque 10, en el periódico El Pulso. Allá se consigue. ¿Qué le pasa a mi tiroides? Y ahora sí, la conclusión rapidito, pues. La tiroides es una glándula que tiene que ver con nuestra vida. Llévela bien. Hágalo todo normal. No se deje impedir ni la ponga de escudo. Las limitaciones están en su mente, no en la tiroides. Haga la vida lo más rica posible. Doctor Carlos Builes, endocrinólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Pero rápidamente también les vamos a contar, Natalia, este sábado estamos de fiesta, estamos de fiesta con mascotas al parque, aquí en Canal Parque, en Telemedellín. Ya saben, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde vengan con sus mascotas. Habrá jornada de vacunación, también implantación de microchips y muchas actividades en torno a las mascotas. Y también les contamos que por Telemedellín, para quienes no puedan venir, tendremos transmisión desde las 10 y media de la mañana hasta las 11 y 30. Y así rapidito, rapidito, despedimos por hoy, Natalia. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por parivelear con nosotros. Les decimos entonces que se quede aquí en su canal, en Telemedellín, siempre con vos.